Hablando de los inconvenientes con Mickey Vuitton, de cómo lo pasó, de cómo le quitó la vida. Pero no habla específicamente de eso. Miren, Mickey Vuitton tenía sida, podría ser el móvil del crimen. Y eso no se menciona el día, hoy día. Este señor no menciona eso. Y posiblemente ese señor tenga sida también. Pero de eso él no habla en los medios de comunicación cuando él va. Y él se queda callado. La Fiscalía del Distrito Nacional solicitó ayer la realización de un experticio médico para determinar si Jean-Louis Valdez, acusado de asesinar al productor de televisión Mickey Vuitton, tiene el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, sida. La solicitud fue hecha por la Fiscal Adjunta Minerva Batista Hernández, del Departamento de Investigación de Crímenes y Delito contra la Persona a la Jueza Clara Luz Almonte, del séptimo juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. La fiscal en su instancia sostiene que en el diagnóstico médico se pudo determinar que el productor de televisión tenía el virus. Indica que a raíz de los resultados... JohnLavy.com, las noticias como son.